Ay, llevo toda la tarde intentando grabar este vídeo y cuando no es el teléfono es la puerta y cuando no es la puerta vuelve a ser el teléfono A ver si consigo no tener más interrupciones y poder grabar esto del tirón, por favor Ay, vamos allá Hola, ¿qué tal? Hoy vengo con un vídeo de esos que nos gustan tanto, compritas en Aliexpress Se me han acumulado unas cuantas porque pedí bastantes cosas para el pelo, bueno bastantes, unas cuantas Pedí cosas para uñas y estaba esperando a recibirlo todo para hacer uno de pelo y uno de uñas Pero como se están retrasando muchísimo la mitad de las cosas, voy a hacerlo ya Garfio, sal de ahí Garfio Momento Sal de ahí Perdón, se había metido en el mueble del acuario Ay, gatos Quien tenga gatos me comprenderá Vamos allá Lo primero que no tiene nada que ver ni con pelo, ni con uñas Es lo único que no tiene que ver Es esta alfombrita Pequeñita, ya veis Que la he comprado básicamente para hacer fotos Me sumo a la moda de las alfombras peludas para hacer fotos para Instagram, Facebook Esas cosas Me sumo ¿Qué le vamos a hacer? Soy así Caigo De todo lo que mencioné, por supuestísimo, os dejaré los enlaces en la cajita de información Como siempre Bueno, lo siguiente Ya vamos a pelo Compré esta diadema Con orejitas de gato de encaje Que la verdad está bastante bien Por la parte de detrás lleva este hierrecito para que no se pierda la forma Y bueno, la verdad es que bastante bien Me gustan mucho Y como yo normalmente para estar por casa siempre voy con diademas Pues estas me han parecido muy simpáticas y muy monas A ver ¿Qué tal? A mí me gusta Y bueno, ya me la dejo puesta Y esto, pues, otra diadema A ver, ¿por dónde te abres tú? Bueno, pues, yo no sé por dónde se abre Así que Cuando puedas te caes Perdón Esta, la verdad Que no sé por qué la compré Es una de esas cosas Porque Se supone que es como si fuese de pelo Es una trenza de pelo Que habían diferentes tonos Pero, vamos, que este tono O mi pelo No sé yo qué tal ¿Veis? Es A ver Una trenza de pelo Pegada A una diadema Y bueno Me gusta más la de las orejitas Mil veces más Pero lo dicho Para estar por casa Pues me hace el apaño Pero tenía que haber pedido la más oscura Fallo mío Y como me gustan más las orejitas Ahí Esto por un lado Luego Pedí también Un pasadorcito Realmente de este He pedido dos He pedido Uno para la izquierda Y otro para la derecha Que realmente tenía que haber pedido Los dos para la izquierda Solo me ha llegado uno Que justamente es El de la derecha Porque si me lo pusiese a este lado Quedaría boca abajo Y bueno He tenido que ampliar el tiempo de protección Para el otro Que me imagino que estará En camino Es una mariposa dorada Por detrás es una pinza No es horquilla Es pinza Y bueno Lo dicho Que es para poner En el lado derecho En el lado izquierdo Quedaría Boca abajo Y pues eso Tenía que haber pedido De las dos Del lado izquierdo Pero Pedí una de cada Películas mías Cosas raras Que pienso Lo dicho Que esta es La del lado derecho Ay Au Ana Me acaba de asesinar un pelo Este era mío Es mona Bueno Ahora las dos cosas que quedan Son extrañas No las he probado No las he usado No sé si funciona Si no Bueno Lo primero extraño Es esto Que se supone No sé si lo vais a alcanzar A ver Es para hacer trenzas No sé yo Si esto Funcionará O no Viene lleno de hilos De silicona De esto Porque aquí en la base Se lleva un velcro Pues se supone Que es para que quede Enganchado en el pelo Y no se caiga Se supone No lo tengo yo muy claro Luego aquí viene A ver ¿Veis estos agujeros? Que están tapados Eso se le tiene que quitar O sea Así Que quede El huequito este Para meter los mechones Y Se supone Se supone Que ayuda a hacer Peinados Y como yo con el pelo corto Aunque Con el pelo largo se me da bien Con el pelo corto Se me da fatal Lo de hacerme recogidos Pues pensé Que igual esto Me ayudó un poquito El poder ir Enganchando los mechones Hacerme algún recogido Y alguna cosa Para navidades Me he llegado Ayer Ayer era 3 de enero O sea que Ya para navidades No va a ser Pero bueno Una cosa para el pelo Que Conociendo el tema Seguro que va a ser un desastre Pero bueno Me costó muy baratito Creo que fueron unos céntimos Así que Ahí está Y lo siguiente Es Esto Que es otro invento De esos que No sabemos Si funcionarán O no Vienen Dos tamaños Y bueno Esto se supone Que es como Los rulos De toda la vida Pero modernizados Esto Es de silicona Se levanta esto Se supone Que aquí Enrollas el mechón Bien enrollado No como estoy haciendo yo ahora Bajas esto Y eso Y me diréis Y si tú tienes el pelo rizado Para que te compras esto A ver Yo realmente Tengo el pelo Según el mechón Por aquí detrás Lo tengo Ondulado Y por aquí delante Tengo Ricitos Muy 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 Pequeñitos Muy muy rizados Entonces Yo normalmente Cuando Quiero Cuando tengo alguna Cosita Algún evento Alguna situación especial Me gusta No alisarme el pelo Pero si desrizármelo un poco Y suelo utilizar rulos Rulos grandes Para que los ricitos Esos tan chiquitines Que tengo Se me hagan más grandes Y me quede el pelo Más homogéneo ¿Vale? Entonces pensé Pues que estos Los más grandes Igual me servirían No lo he probado todavía No tengo ni idea Si queréis Ver Si esto funciona o no Solo tenéis que decirlo Y bueno Vienen A ver que ya lo tengo desmontado Vienen Cinco Grandes Y otros cinco Más pequeñitos Que realmente Los pequeñitos Para lo que yo quiero Me sirven Pero bueno Ahí están Y es una de esas cosas Que O será todo un éxito O será un Rotundo fracaso No sé yo qué decir Bueno Aquí viene La fotito explicativa Todo en chino O sea Este es un producto Chino original Aquí la fotito De la chica Con las cosas Estas puestas En el En el pelo Los llamaremos Trocolomochos Porque no tengo ni idea De cómo se llaman Pecorrol Se llaman Pecorrol Y bueno Estas han sido Las cositas Para el pelo Vamos Tema uñas Bueno Si Me habéis visto En otros vídeos Y esas cosas A mí El tema uñas Me gusta Me gusta Llevarlas arregladitas Cuidaditas Y todo eso Y normalmente Siempre he utilizado Hasta ahora Siempre he utilizado Esmaltes tradicionales De los que secan al aire De los que estás Mil horas Para que se sequen Y O te pica la nariz O Siempre pasa algo Y antes de que se sequen Se me estropean Y es un Coñazo Entonces He querido probar Con las manicuras Semipermanentes Y para eso He comprado Unas cuantas cositas Eh Ya pensando Además de Semipermanente Pues tema decoración Y esas cosas Que a mí Lo del stamping Y poner pegatinas Y esas cosas Siempre me ha gustado Bueno Lo primero que compré Y debo decir Que he comprado Los más baratos Que he encontrado Por cierto Absolutamente Todo ha venido Muy bien protegido Pero Yo he andado Quitando Todos los Los paquetes Los envases Y esas cosas Envases no Envoltorios Pedí Este set De pinceles El más barato Que encontré Porque como No sé Porque yo Con pinceles En las uñas Nunca he trabajado Y como no sé Si me voy a apañar O no Compré Los más baratos Que Que encontré No recuerdo El precio Os lo Lo tenéis Por pantalla Seguro Pero Para decirlo No lo recuerdo Son suaves Son suavecitos Este no Este está Como si estuviese Encolado No sé si habéis Comprado alguna vez Pinceles Para acrílico Y cosas así Que a veces vienen Encolados Porque se tienen Que humedecer Antes de utilizar Por primera vez Este viene así Pero También es suavecito Este Es un puntero Y Estos dos Que se supone Que son De precisión Uno más largo Y el otro más corto Y como digo No tengo ni idea De si funcionan Bien o mal Porque yo De esto No he usado nunca Y bueno Pues eso Abanico Pince el plano Pince el plano Vienen dos De precisión Vienen Este Este Y este Que este La capucha Se lleva para abajo Y un puntero Pues eso Normalmente ya sé que Os enseño las cosas Cuando ya las he probado Pero En este caso Pues como no sé Cuando las voy a probar Porque todo esto Es un mundito nuevo Para mí Pues lo enseño ya Los pinceles Ni idea de cuando los probaré Pedí también Que yo tenía Pero De no usarlo Y esas cosas Porque usaba palitos De naranjo Pues No sé dónde está Entonces Pedí Un Quita cutículas De estos metálicos Que por el otro lado Viene Con esta especie De cuchillita Que viene muy bien Viene con su Fundita de plástico Y bueno Esto sí que lo he Lo he utilizado Para hacerme Esta manicura Y Hace su función Si es que No hay que darle Muchas vueltas A esto Es un Quita cutículas Metálico Con su fundita Muy baratito Unos céntimos Y es lo que hay Funciona Hace lo que tiene que hacer Como Nunca he Trabajado Con esmaltes Que utilizan Y ahora el reloj Por el amor de dos Si es que se ve Que yo hoy No tenía que grabar Ya está Solo han sido siete Ha sido tan grave Bueno Como yo nunca he Trabajado con esmaltes Que necesitas En lámpara Pues tampoco Tenía lámpara Pues busqué Una lámpara Y encontré Esta Que es De led De tres leds Estos son Las leds Y bueno La más barata Que encontré Cuatro euros Pero Funciona Porque Aquí está la muestra No os fijéis mucho En los detalles Porque es la primera vez Que Me he hecho una manicura Sí Permanente Y Tiene muchísimos fallos Pero bueno Por ahí se empieza Para cuatro euros Va De lujo Tiene el cable este Que es Con Puerto USB Cargador USB Que De maravilla Porque No Así no hay problema De que si el enchufe Es americano Que si es europeo Y esas historias USB Que es universal Y punto Y Funciona Ya digo Me he hecho la manicura Mi primera manicura Y por cierto Si queréis ver Como hago la segunda Solo tenéis que decirlo Aunque Esta solo tiene Tres días Habrá que esperar Un poquito Para lucir esta Dos semanitas Al menos Y bueno Ya el resto De lo que pedí Fueron esmaltes Me faltan Justamente Los dos kits Que pedí Bueno Más que kits Packs Pedí dos packs Uno de Elite 99 En el que Tendría que venir Una base Y un top coat Y pedí otro De CND Se dice esa marca Creo que si En el que también viene Una base Y un top coat Eso Que es lo que más ansiaba Una vez recibí la lámpara Yo solo pensaba En que me llegase ese paquete Eso no me ha llegado Por lo que Esta manicura Me ha salido Por una pasta Porque En mi ansia Esa ansia Viva de Quiero hacérmelas ya Quiero hacérmelas ya Pues me dejé Un pastón En En el esmalte Que llevo Granate Y Una base Y un top coat Pero bueno Ya los tengo Que le vamos a hacer Pero si que me han llegado Otros Que pedí sueltos Me ha llegado Este Que este es De los que Con los cambios De temperatura Cambia de color Es 4 2 2 1 El color En frío Es este Como un gris Y a ver Yo tengo Por aquí Esto está Fatal pintado Aquí se ve Un gris verdoso Muy feo Pero No es así Pero bueno Es que hice el experimento Y ahora Si presiono Que de calor ¿Veis que cambia de color? Pues eso Es un Esmalte De estos Térmicos Que cambian de color Que bueno Realmente El color Así No me gusta Lo vi mucho más bonito En la foto Del vendedor Pero bueno También hay que tener en cuenta Que la muestrecita Esta que me he hecho yo No tiene ni Ni top coat Ni nada Está Así En mate Feo Un experimento De esos caballos Bueno Bueno Este es uno Que por cierto Muy bien Este vendedor Porque Lo manda todo Con Esta Hojita Con las instrucciones En inglés A seguir Para que Se haga buen uso De estos Esmaltes Luego Pedí Otro Es Este Que este No viene Con Papelito De instrucciones Mal Vendedor Mal Eso Hay que Ponerlo Que es El J01 Angel Polish Se llama Este Angel Polish Y A ver El color Ya sé Yo tiro Para grises Pero para ahora De invierno Me gustan mucho Este Es el Colorcito Y Este Si Es un Gris Gris Es un Gris Gris Y este Me gusta Bastante Y creo Que aquí Solo le di Una capa Bueno Es que No me he currado Mucho Las muestrecitas Estas Porque También Otra de las Cosas Que estoy Esperando Es una Rueda Para poner Todas las Muestras Con la Referencia Y saber Los esmaltes Que tengo Y ya por Último Y acabamos Me quedan Dos Que esto es También De vendedor Bueno Que pone Instrucciones Que Que para Para las Que sepáis Como funciona Este Mundo Nos harán Falta Pero para Las Que nos Iniciemos Como yo Aunque Vengan En Inglés Van Muy Bien Para no Olvidarnos Nada Y bueno Aquí pedí Dos cositas Todo 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 Muy bien Envasado De verdad Envasado No Embalado Todo Ha llegado Perfecto Y una De las Cositas Que pedí Aquí Fue El Top Coat Acabado Mate Que Si habéis Visto Alguna De mis Manicuras No Vídeos De Manicuras Porque Eso No Os he Hecho Pero Si habéis Fijado Alguna Vez En mis Uñas Las suelo Llevar Con Acabado Mate Es Este Y bueno Pues Transparente Como Son los Top Coats Y eso Este Y por último Que este Si creo Que lo voy a poder Enseñar En condiciones Es Este Pequeñito De aquí De los Elite 99 El Top Coat También es Elite 99 Esta Tienda Es Elite 99 Si no recuerdo Mal Todo lo que Tiene Elite 99 Y bueno Es el Color 1550 O 1550 Como más os guste Es Un Rojito Pero Es como Como lo explico Es Al lado De un rojo Se ve Fucsia Al lado De un Fucsia Se ve Más rojo Está como Ahí Ahí en Medio Por si Solo Habría que Dar Al menos Tres capas Porque es Bastante Gelatinoso Transparentoso Pero Con un color Oscuro O sea Yo ahora mismo Llevo Lo llevo En estas uñas En esta Y en esta En esta Creo que se ve mejor Que le da bien la luz A ver Bueno Si os fijáis En esta Hay brillitos Y en esta No Vale A ver si se puede apreciar Bueno Pues en la que llevo Los brillitos Es el mismo tono Que esta Un granate Con Una capa De este Encima Que tiene Los brillitos Y No sé si lo podéis ver bien Pero es Monísimo Ay Perdonad Pero es que como me llevé La muestra A la tienda Para Buscar Un color De base Que por cierto Aquí si podéis ver Este lado Es Sin Top coat Y este En este lado Para probar Puse El top coat Mate Aquí si podéis ver El top coat Mate Vale Y bueno Aquí veis Que tiene Destellitos El esmalte Este Y es Bastante Bastante Translúcido Veis por ahí Que se transparenta Mi Mi dedo Mi uña Por detrás Es bastante Translúcido Y lo dicho Al lado De un rojo Se ve Rosado Tirando a fucsia Y A ver Y al lado De un Rosa Pues se ve Rojo Rojo A mi La verdad Que me ha Encantado Me gusta mucho Como queda Y me da Y me da Y me da rabia Que no Se pueda ver Bien Pero bueno Creo que Destellitos Veis Veis Alguno Y lo dicho Que no os fijéis Mucho En todos Los defectos Que tienen Mis uñas Que es la primera Vez Que hago Este tipo De Manículas Y bueno Ya está Creo Que Pensaba Que iba a ser Más largo Que no he querido Decir que se aportó Pero pensaba Que iba a ser Más largo Recapitulemos Si Queréis Que haga Experimento Con esta Cosa de hacer Trezas Me lo decís Si queréis Experimento Con los Rulos Estos de Silicona Amorfos Raros Que no sabemos Nombre en castellano Así que los llamaremos Trocolomochos Me lo decís Si queréis ver Si funciona No son un desastre Si Queréis ver La próxima vez Que me haga Manicura Que espero Que ya me hayan llegado Todos los productos De Aliexpress Si queréis verlo Hago un vídeo Digamos Manicura Semipermanente Aliexpressera Por ejemplo Si queréis Me lo decís Y ya está Claro Suponiendo Que en algún momento Me llegaran Los dos paquetes Que me faltan En los que vienen Los top coats Y las base Coats Y todas esas cosas Coats Pues estas han sido Las cositas La verdad es que Pensaba que sería Un vídeo muchísimo Más largo Estoy contenta Creo que ha quedado De tamaño Normal para mí Ya sabéis que Nunca he sabido Hacer los cortos Y bueno Pues eso Que si os ha gustado Por favor Un me gusta Suscribíos al canal Y recordad Que si queréis Recibir Notificaciones Cada vez que subo Un vídeo Debéis activarlo Dando Clic en la campanita Comentad Compartid Decidme si os interesa A ver Cigo Decidme si os interesa Ver alguno De los experimentos Que voy a hacer Con las cosas Que me han llegado Y Pues eso Y estoy mirando Para acá Porque 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 Tengo visita Ahora mismo No seas antipático Saluda a la cámara Bueno No le gusta mucho Algarcio que lo toque No le gusta nada Pero tú sí que puedes Tocarme todas las cosas Que tengo encima de la mesa ¿No? Pues eso Que nos vemos pronto En un siguiente vídeo Chao 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 Me he enrollado Como en las persianas Y creo que he dicho Muchas tonterías Ya está hecho No le gusta mucho No le gusta más Yo No te necesito